Acabé la secundaria y nadie me escuchó. Ya estoy en la prepa. Tengo que formar una banda, aunque sea lo último que haga. Llevé unos discos y los puse en mi mesa. Hablen conmigo. Compré mercancía de una banda y la mostré. Hablen conmigo. ¡No quiero flashback! Estoy segura de que ahora alguien hablará conmigo. Solo veía el trasero del Gorgi. Oye, ¿dónde nos toca? Sí, 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 sí. ¿Qué te parece? ¿Qué tal si ahora parezco demasiado inalcanzable? No, 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 ya empecé con mi crisis. Seguramente ese hombre está... ¿Eh? Perdón por haberlo comparado contigo, buen hombre. ¡Hola! Yo hace tanto que no hablo que mi voz se fue. Nijika está muy a la moda. Tiene un aroma muy agradable. Huele justo como debería oler un espíritu adolescente. Por favor, no dejes que crea que elegirme fue un error. Tal vez esto fue un error. Este es mi primer club. Son tranquilas e introvertidas. Son como yo. Muy buenos días. ¡Ay, perdón por existir, señorita! ¿Estás bien? Ella es nuestra bajista, Río Llamada. ¡Le llamo Kitarijoto! ¡Lamento mucho haberla molestado! Le encanta que le digan rarita. No, no le creas. Tal vez cuando me escuchen pueda sorprenderlas un poco. Porque en el internet yo, al menos ahí, soy buena. ¡Tocas muy feo! Así terminó la historia de Hitori Goto. Y nunca en toda su vida volvió a tocar la guitarra. Tranquila, yo tampoco soy tan buena. Yo sí soy buena. No le hagas caso. Las adolescentes de ahora no saben nada de música. Tienen malos gustos. Por decir eso, ¿te funarían en internet? Pues yo sí tengo buen gusto musical. Sí, pero tú no eres normal. No te rías. No fue incumplido. Superaré mi ansiedad. Y también voy a sacar toda mi fuerza de Guitar Hero. Perdóneme, lo siento mucho. Perdóneme, lo siento mucho.